Así es amigos de YouTube, ya estamos de vuelta con todo lo del canal, estrenando una PC Pues como sabrán algunos, la Core i7 2600K que teníamos antes, tuve que venderla por razones económicas Bueno, el Xbox no hace parte, ya que se me presentaron algunos inconvenientes, cosas buenas, cosas malas han pasado El hecho fue que por fin pude pasarme a comprar otra PC Fue un gangazo la verdad, conseguí un procesador AMD, el FX8150 Dice que tiene 3.6 GHz, que funciona hasta 4.0 y 16 MB de caché Viene montado sobre una board GB, 990FXA o AUD3 Viene con una aceleradora de video muy modesta, si la comparamos con la aceleradora que tenía el Core i7 Recuerdan que era una GTX 560 Ti Bueno, pues nos bajamos a la 550, pero ya les comentaré más detalles del equipo Le montamos una memoria RAM de 8 GB, una DDR3 a 1600 GHz En esta ocasión compramos monitor, pues se acordaban que anteriormente no habíamos comprado monitor Esperen, aprovechando eso voy a abrir eso, para que nos dé más luz y podamos ver el equipo por dentro de pronto Es que no me queda tiempo de grabar de día A ver si eso nos da un poquito más de luz Aunque no se distingue mucho, bueno pues aquí están las RAMs, este es el Kohler Un Kohler enorme que compramos para reducir la temperatura Porque eso sí, debo decir, el equipo maneja una temperatura mucho más alta de lo que manejaba el Intel Sin embargo es una maravilla, el computador Ah, el computador está montado sobre una caja Thermaltake Commander Creo que es la más económica de la gama alta, digámoslo así de Thermaltake Teclado y mouse y diadema estándar normalito El equipo es muy, como ven, muy vistoso Me agrada, tiene una fuente real de 450, una Thermaltake de 450 Y pues funciona de maravilla Recuerdan que en el Intel nos habíamos gastado como unos 1600 dólares En este nos gastamos 350 dólares Y les aseguro que por esa diferencia de dinero Intel creo que se despidió para siempre de lo que yo voy a querer Porque este procesador me costó 90 dólares comparado con los casi 500 que me costó el Intel en su momento Y este funciona con 6, tiene 8 núcleos Tiene 8 núcleos este procesador, funciona de maravilla Lo he puesto a renderizar, lo he puesto a jugar Espero que me vuelva a mostrar la cara de vez en cuando Lo saludo nuevamente He renderizado, he jugado, he hecho edición de video Y funciona de maravilla No se me ha colgado de nada, no se me ha demorado nada Como les digo, el Kohler hace un trabajo excepcional Esto no se calienta nunca, es totalmente frío Y eso que solo tiene un ventilador, el que venía en fábrica Y pues bueno, voy a pasar a hacer un gameplay de digamos del Need for Speed Para que vean los gráficos, corre full cualquier juego Y pues nada amigos de YouTube Ah, voy a aprovechar para mostrarles un poquito más de mi hábitat ¿Si? O para que entreme en confianza de nuevo Esto es muy pequeñito Tiene 4 paredes como cualquier habitación La cama, me levanto Hago ejercicio Juego Xbox o al computador Es así de básico y sencillo El diseño de fondo del aparel lo hice Lo hice porque ahí iba a haber un mueble grande Y pues quería que se viera distinto Y pues el closet y una silla manchada de pintura Eso es todo amigos de YouTube Ahora que ya entramos en confianza Me pueden llamar Kofar Me pueden llamar Fernando Cualquiera de los dos No tengo problema con el nombre Así que pues espero verlos muy pronto en los gameplays Voy a jugar nuevamente League of Legends Todos los juegos que habíamos abandonado Pues sin equipo ni modo Vamos a volver a tenerlos Entonces los dejo con el gameplay de Need for Speed Para que vean los gráficos del nuevo procesador Bueno, no tan nuevo De nuestro nuevo procesador El FX 8150 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!